La Guardia Civil de Tabernes Blanques desarticula un grupo criminal que había estafado más de 2 millones de euros en 33 provincias del país. Los autores crearon diferentes perfiles falsos en una empresa española que ofrecía a través de Internet diferentes servicios, pero entre otros un portal inmobiliario. En estos anuncios, las víctimas se interesaban por alquilar vivienda con un precio por debajo de lo habitual. De esta forma, los autores solicitaban la documentación personal de los interesados argumentando que era totalmente necesaria para el arrendamiento. La Guardia Civil de Tabernes Blanques ha detenido a 7 hombres y otros 11 han sido investigados por 353 delitos. La Guardia Civil de Tabernes Blanques 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 La Guardia Civil de Tabernes Blanques